¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí el hombre pingüino de nuevo en el nivel 3 que fue entrar en el nivel 3 y ya empezaron a venir los bichos, en plan masivo y me he cargado a 4 zombies que me han aparecido directamente nada más entrar en el nivel 3 y me he llevado una o dos piñas, así que bueno, estoy más cerca de Madrid ¡Jo! ¡Jo! ¡Es que no hay manera de vivir aquí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí temamos por todas partes! Vale, aquí voy a entrar y a ver si hay algún tesorito ¿Tiene que haber algún tesorito? Un tesorito, un cojito con comida Por favor, dame comida Soy mi propio y mis niños tienen hambre Vale, ahí hay trampas No me puedo llevar las flechas No me puedo llevar las flechas Pero al menos, cuando pase, no me va a hacer daño ¡Qué visto que soy! Vale, ahí hay malos Aquí hay malos, hay dos No hay uno, hay dos ¡Qué mala vista tengo! ¿Para ahí al fondo se cae? Y mejor que vengan ellos, porque yo por ahí no paso Yo por aquí no paso hasta aquí Hasta que estén muertos Si no, me voy a cascar por los pinchos No hay dos Yip 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 Vale, por lo que escucho hay más No, 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 no Vale Vale Joder, me he quedado corazón y medio Esto tiene muy mala pinta Está lagando No me laguéis No me laguéis Vale, ya voy a morir Vale Un golpecito más Y la casco ¿Cómo morirá el hombre pingüino? Vale Hay una bruja Hay una bruja ahí Pero igual, la bruja no me puede matar, ¿no? La bruja no hace daño Solo envenena, ¿no? Y las cosas que hacen brujas Me he tomado una poción de fuerza Ya que la tengo Eh, también estoy escuchando arañas He escuchado una araña Y se me da muy mal rollo Muere Vale, la poción de fuerza... Sirve, ¿eh? Ojo No Voy a morir, voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir porque estoy escuchando zombies Estoy escuchando zombies Y aquí hay esqueletos Y hay bichos malos Voy a morir Voy a morir Y lo sé... Ah, ahí estaba, ahí estaba escondido La he cascado Y he perdido todas mis cosas Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Reaparecemos? ¿Dónde reaparecemos? La cama ya no ha estado seguro Obstruida Claro, es por si reaparecemos en el nivel 1 Oh... Oh... Y si pulsa aquí... ¿Dónde estoy? A ver... Vuelvo... Vuelvo... ¿A nivel 1? Nooo... 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 Bueno... Oh... Que... Que... Que chasco tan grande... Bueno... ¿Por qué no lo intento de nuevo? Un poquito... Esta vez empezamos desde el nivel fácil Porque si no... Porque si no... Porque si no... Porque si no... Tú... Abre... Abre... Abre bicho... Abre... 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 Vale... No quiere abrir... Nooo... Bueno... Ay... De todas maneras... Yo creo que lo voy a dejar aquí... Eh... Seguramente acople este vídeo al vídeo anterior... A ver si me sale bien y lo puedo hacer... Si no... Pues nada... ¿Qué le vamos a hacer? Así que bueno... Ha estado bien esto del Dungeons of... Of... Algo... Of The Spice... O como sea... Nada... Ya he decidido qué es lo que voy a hacer... Y lo que voy a hacer... Fijaos qué chulo es... Mira... Al tab... Google Chrome... Que lo tengo por aquí... Ejem... Me ha venido una idea genial... Gracias a esto... Y es... Tengo que jugar a esto a un multijugador con pechurra... Definitivamente... Definitivamente... Tiene que molar un montón... Eh... Eh... Os voy a leer un poquito por aquí... O sea... Turiens of Denalia... Es un jugador... Eh... Es un... Dungeon... Eh... De mapa de aventura... Donde el jugador asume... El... El rol... De un aventurero en una... En un mundo... De fantasía medieval... Y según vamos bajando... Habrá monstruos y tesoros... El... El objetivo es... Pelear hasta el nivel final... Obtener el amuleto de la vida... Y entonces... Extender hasta la superficie... Hasta que... El... El amuleto... Se obtenga... El jugador no puede volver... Hacia... Niveles anteriores... Los monstruos en los niveles... Se vuelven cada vez más difíciles... De... 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 De vencer... Entonces pues... Hay random blood... Es decir... Que es totalmente... Aleatorio lo que te tocan los cofres... Se... Los... Niveles se generan aleatoriamente... Los mobs son customs... Hay habitaciones secretas... Como habéis visto... Hay trampas... Definitivamente... Y... Rejugable... Eso es una... Es genial... Definitivamente genial... Generar un nivel puede tomar... Hasta... 45 segundos... Te creo... Un nivel fácil... Normal o difícil... Yo digo... Fácil... Y... Fíjate lo guay... Lo puede jugar una patata... Render distance... 4 chunks... Genial... El... El... Packet de recursos está incluido en el mapa... No hay que usar el nuestro... Así que no tenemos que preocuparnos... Por nada... El amuleto de la vida... Spawnear en el nivel... 10... O... Inferior... Las camas... Pueden ser utilizadas como... Puntos de guardado... Completo... Esto ya lo he leído... Y... El botón... Inicial... Resetea el mapa... Puedes jugarlo... Cuantas veces quieras... Que... Pasado... Que pasado... ¿Qué hago con las emeraldas? Pues contarlas... Porque... Nada más... Nada más... Entonces eso... Seguramente... Aproveche... Y juegue... Este mapa tan chulo... Con... Vale... Con... Con pichurra... Y... Y... Y bueno... Seguramente... Me lo veréis jugar con él... Por aquí... Hay spinners... Que sí... Aunque haya saltado... No... Muere... Muere... Pero vale... Vaya tela... Esto es nivel 1... Y me aparecen... Cuatro zombies... Ahí por la buena... Voy a morir... No quiero que me veáis morir... Voy a quedar muy mal... Salgo... Ya salgo... Bueno... Entonces... Bueno... Aquí sí que ya termino el vídeo de hoy... Espero que os haya gustado... Y... Bueno... Yo estoy... Tengo una gana de jugar esto con pichurra... Tiene que molar cantidad... Tiene que molar cantidad... Bueno... Nos vemos en el próximo gameplay... ¡Adiós!